Armados y protegidos, así irrumpen estos agentes en la principal autopista de Buenos Aires. Quieren detener a los manifestantes que protestan desde sus vehículos. Uno de ellos, el comandante, se abalanza sobre un coche y finge ser atropellado. El resto de policías rodean el automóvil y sacan al conductor a la fuerza ante la desesperación de su acompañante. Hasta cinco de ellos se tiran sobre él y lo espuesan como si fuera un delincuente. Impotente, la copiloto se encara a ellos y les reclama la verdad. Está todo filmado, vimos cómo se tiraba. Nos sacaron de los pelos al conductor. De nada sirve la indignación de los testigos ni las cámaras. Los agentes detienen al conductor. Trataban de acabar con las protestas, pero ahora los medios argentinos y las redes sociales exigen justicia ante este abuso de autoridad.